Todos somos llamados a ser hijos de Dios, a glorificarlos en todo lo que hacemos. Recordemos que Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No podemos llegar a Dios a menos que reconozcamos el poder de Cristo en nosotros, su obra redentiva. Cristo es el Hijo amado de Dios que descendió a este mundo para que tú y yo pudiéramos ser salvos por medio de la fe. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tuvo que morir Jesús, tuvo que resucitar, tuvo que descender al cielo. Tuvo que hacer ese sacrificio por ti y por mí. Él ya lo hizo todo y solamente en nuestra decisión. Si permitimos que Jesús obre en nosotros. Él quiere morar, vivir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quien verdaderamente en este tiempo del fin, quiere permitirle a Él, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que haga nueva criatura y que... y que podamos ser verdaderamente santificados por medio de Jesús. Sigamos orando, no renunciemos a la fe, no renunciemos a Dios. Sigamos clamando por el Espíritu Santo. Sigamos constantemente buscando de Jesús. Que mi Dios me los bendiga. Y Dios sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Y Dios sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Y Dios sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre.